DJ Danilo Uh, me dicen que cuando ella baila Me dicen que cuando ella baila Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella y no sé qué hacer con ella No me puedo le acercar Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Baja encima la boquita de la botella En la boca de la botella Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Baja más, baja más un poquito Baja más, baja más despacito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Va subiendo por la boca de la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala y en la boca la botella y ya no puede parar Si a ella le gusta jala, jala y está moviendo la cadera no me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala y en la boca la botella y ya no puede parar Me dicen que cuando ella baila Le gana y te aprieta de verdad Me dicen que cuando ella baila Le gana y te aprieta de verdad Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Ahora me dejo por la botella Y no sé qué hacer con ella, no me puedo ni acercar Y se pega la boquita de la botella Y se pega la boquita de la botella En la boca de la botella Bajo más, bajo, bajo un poquito Bajo más, bajo, bajo despacito Vas saliendo de la boca de la botella Va subiendo por la boca de la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más, despacito A ella le gusta jala, jala Y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala Vio la boca en la botella y ya no puede parar Si, a ella le gusta jala, jala Está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala Vio la boca en la botella y ya no puede parar Y va jalando la boquita en la botella La boquita en la botella Y sube y baja en la boquita en la botella La boquita en la botella Y se pega la boquita en la botella Va saliendo de la boca de la botella Va subiendo con la boca de la botella Va jalando la boquita de la botella Sube y baja la boquita de la botella DJ Danilo